Aquí está el puente, es de la cuesta. Por aquí están los nombres. Aquí es la rastlana. ¿Te acuerdas? Acertaron los primeros pasos del sitio. ¿Qué piensas ahí? 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 ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? No, no. Los cerros de la casa no se carent. ¿Qué piensas? El cementerio tiene que aparecer tres cruces, una atuela o una O. El cementerio tiene que aparecer en el cementerio.